Desde la presidencia del Consejo Municipal de San Gil se anunció abordar diversos temas en este primer periodo ordinario, entre ellos el nuevo Código de Policía y Convivencia y el Plan de Movilidad. Al respecto, abrió el presidente de la Corporación en la Ciudad. Queremos invitar también a la Policía Nacional, a la Secretaría del Interior, para que nos hablen en ese tema respecto al Código de Policía. Sabemos que son seis meses que van a ser comparendos como pedagógicos, educativos, pero realmente después de seis meses ya viene lo crítico, que es el tema financiero, donde le van a tocar el bolsillo a los angileños. Entonces, la idea es que ese Código de Policía se pueda articular con la comunidad. Lógicamente es un buen Código de Policía, siempre lo he manifestado, pero también eso depende de la relación y la integración de que haya de la comunidad con la Policía Nacional. Lógicamente que tenemos que saber ser ciudadanos, también tenemos que saber cumplir con las leyes, tenemos unos deberes, pero también tenemos unos derechos. Entonces, es poder articular con la Policía Nacional, Secretaría del Interior, pues este tema. También hizo referencia al llamado Plan de Movilidad, rol de las empresas del transporte, e hizo un llamado a las comunidades para que participen de las deliberaciones en el Consejo. Queremos invitar, pues, nuevamente a empresas de transporte para poder este año, pues, llegar a unos compromisos como un poco más serios en ese tema, ya que el año pasado, pues, se habló y se hizo unos compromisos con ellas, pero realmente, pues, quedaron tal vez en vano. Entonces, realmente, pues, es un nuevo periodo de sesiones este año. Bueno, queremos, pues, que queremos invitar a la comunidad sangileña a que nos sigan, sigan este nuevo Consejo Municipal de San Gil, un Consejo Visible. Queremos, pues, que ustedes, PSI, nos puedan continuar transmitiendo las sesiones que realmente ha sido muy importante y le hemos podido llegar a la ciudadanía sangileña en cuanto a todas las acciones que se han hecho dentro del Consejo Municipal de San Gil. Y este, pues, es nuevamente, es el Consejo de los Sangileños, es un Consejo abierto. Esperamos, pues, todas las opiniones, todas las personas que a bien tengan buscar un espacio en esta corporación. Lógicamente, aquí vamos a dar ese espacio a la comunidad sangileña. Por su parte, el Ejecutivo Local, Ariel Rojas, informó que en las sesiones del Consejo también habrá espacio para tratar el tema de la terminación de la pavimentación de la denominada Avenida 19. Y vienen otras adicionales, como es la apertura de la vía 19, que ya estamos en etapa final con una de las familias en los preacuerdos que serán presentados en su momento al Consejo Municipal. No lo hemos hecho antes porque no tenemos los recursos para ofrecer. Alguien decía, Ariel, por interés de uso público hay que expropiar, pero yo tengo que primero proponer y no tenemos recursos para comprar esos predios. Estamos nosotros en los estudios y diseños del proyecto para esa 19, para lo que hace falta, porque la necesitamos, como también el proyecto de la carrera primera. Estos y otros temas serán materia de estudio, discusión y análisis. En las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, dijeron alcalde y el presidente del Consejo.